Hola soy Mayón y en este nuevo vídeo vamos a ver cómo grabar en movilidad un podcast gracias a un tablet android o también valdría un teléfono android y una interfase que se alimenta por usb como vemos ahora mismo está apagada tengo metido el micro que por el que vamos a utilizar y en el segundo canal no tenemos nada luego meteremos música desde un móvil entonces básicamente tenemos que arrancar el aplicativo que vamos a utilizar se trata de audio evolution mobile studio una versión estar de pago que me parece que cuesta 885 entre 5 y 8 euros pero tenemos una versión traía el que permite todo por lo menos para que la probéis antes la vamos a dar a abrir y vemos que en principio nos sugiere grabar utilizando los cascos conectados a la tablet pero también tiene la posibilidad de un usb el usb lo que he hecho es el cable que viene usb desde la interface con un adaptador propio para la entrada del pc digo del tablet lo meto y al meterlo se va a encender la interface veis que tiene las luces ya encendidas y nos la detecta entonces le damos que aceptamos que audio evolution mobile lo utilice y ya la tenemos aquí ya podemos dar aceptar ahora tenemos que añadir las pistas igual que en un que en ríper o en cualquier otro aplicativo le damos al más nos dice añadir pistas de audio y cuando cuántas vamos a añadir vamos a añadir dos pistas de audio aceptar nos pide nos dice para la pista número uno grabamos en 44 100 vale podéis ponerlo 48 pero vamos por si acaso para no saturar mucho el equipo en 44 100 y nos dice el dispositivo vale la umc 202 hd y qué canal nos está proponiendo estéreo 1 y 2 no queremos eso queremos grabar por separado dos canales entonces selecciono el para la primera pista el mono 1 y para la segunda pista selecciono el mono 2 aceptar ya tengo las dos pistas en la pista de arriba que es la izquierda en la interface tengo puesto mi micrófono y ahora en la otra pista utilizando este cable que es de 5 de un cuarto de pulgada o un octavo de pulgada o lo que se suele llamar tres y medio milímetros pues lo que vamos a hacer es conectar un teléfono metemos el plug de un cuarto en el segundo canal encendemos el teléfono cogemos una aplicación de música esto es una canción libre de derechos y le metemos el conector de tres y media ya tendríamos conectado el teléfono tenemos que ver que no carga el o sea que no clipea y para ello lo que haremos es darle al play y vemos que llega señal pero no se pone rojo quiere decir que no está clipeando entonces ya tendríamos los niveles puestos vale tanto para mi micrófono como para la señal del teléfono ahora vamos a la aplicación y tenemos que hacer dos cosas lo primero armar las dos pistas armar las pistas que decir que cuando yo le dé a la tecla de grabar se va a grabar la pista 1 y la pista 2 las tenemos que armar armamos la pista número 1 damos clic en la segunda armamos la segunda pista y hay una cosa que quiero hacer en la segunda pista la segunda pista va a ser la música pero yo quiero que me haga un una cosa que se llama docking que cuando yo hable baje la pista 2 de volumen y así pues podamos bueno no tenga que estar subiendo y bajando cuando quiera yo hablar lo vamos a hacer que sea automático para ello tenemos aquí en la pista 2 la tenemos seleccionada le damos aquí abajo y tenemos efectos yo le voy a dar a efectos y en este hueco aquí podemos ir metiendo todos los efectos entonces en este hueco le voy a meter un compresor el compresor que lo tenéis aquí configurado vale tiene una opción aquí arriba que pone sidechain sidechain quiere decir que va a comprimir va a hacer lo que siga el compresor en función de lo que pase en un canal adicional entonces lo que yo le voy a dar aquí le voy a decir que quiero que me comprima en función de que detecte audio en el track 1 en la voz le doy ahí aceptar y en qué punto quiero que me haga la compresión bueno pues con lo que dé de resultado de salida de la salida del canal 1 de la música digo perdón de la voz aceptar con eso que hemos hecho que cuando hemos enlazado el canal de la voz con el canal de la música de modo que cuando detecte voz baje la compresión o sea baje suba la compresión y baje la música como lo vamos a hacer pues vamos a ponerle aquí que cuando detecte por ejemplo 30 y 38 decibelios haga una compresión vamos a ser un poco enérgicos de 8 por ejemplo un attack time muy rápido vale para que sea inmediatamente que detecta la voz haga el haga el la bajada y un release lo vamos a subir un poquito para que aguante pues 800 por ejemplo vale entonces ya lo tendríamos configurado hecho esto ya podemos tenemos comprobamos que están los dos canales armados vale tenemos armado el 2 armado el 1 como veis yo ya estoy hablando en el micrófono y me está moviendo el búmetro vale lo veis aquí que se está moviendo hola soy mayor lo puedo subir un poquito hola soy mayor y esto es un nuevo capítulo veis y en el caso de la pista número 2 si yo activo la música vamos a poner lo que podéis ver en el canal 2 si yo activo la música veis que entra vale porque porque está armada vamos a pararlo y vamos a simplemente pues activar los dos canales ya están puestos los dos canales está armado el 1 armado el 2 está entrando audio y vamos a darle a grabar hola soy mayor y esto es un nuevo capítulo de mayor en 10 minutos estamos aquí para hacer un podcast directamente en nuestra tablet android gracias a audio evolution mobile hasta pronto bueno paramos música he parado ya la voz hemos parado de grabar vale y lo tenemos aquí no os llaméis a engaño porque no veáis que baja la onda aquí vale la onda no baja vale pero luego cuando lo escuchemos veremos que funciona hola soy mayor y esto es un nuevo capítulo de mayor en 10 minutos estamos aquí para hacer un podcast directamente en nuestra tablet android gracias a audio evolution mobile hasta pronto bueno pues como hemos visto vamos a parar como hemos visto realmente aunque la gráfica no lo represente sí que baja baja totalmente la señal del canal cuando hablo entonces bueno pues prueba superada tenemos como grabar en movilidad totalmente con una mesa que tenga usb y sea alimentable a través de la batería del tablet tenemos la interfaz que se alimenta de la batería del tablet y que le provee por usb de dos canales en este caso porque esta interfaz tiene dos canales de izquierdo y derecho de modo que grabando en mono el canal izquierdo y el canal derecho luego al exportar esto en estéreo pues tendremos una mezcla de los dos canales y una copia perfecta venga un saludo y hasta próximos vídeos adiós y 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